En el curso de esta semana que era un solo musiquero, donde yo ya les prometí que iban a estar con nosotros Martín Lucero y el DJ Ezequiel Freysa, bienvenidos Bueno Ezequiel, yo les digo, lo conocí así, tímido, y resulta que en el video te sacás Es el efecto electrónico Es el efecto electrónico Bueno, ustedes ya formaron parte del grupo antes de hacer este dúo y esta propuesta musical ¿Es que ya se conocían? ¿Hace cuánto tiempo que son músicos? Sí, venimos trabajando juntos desde el primer disco Y bueno, en este segundo disco, Oraluz, juntamos aún más nuestras tendencias personales Es el tema más de la electrónica, del trance, y bueno, yo venía más del rock y del pop Así que salió este disco, Oraluz, que es, tiene aires nuevos y de electropop Bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes se van a presentar en un festival que podríamos ser que Son como los que tienen que dar suerte, porque siendo convocados, como para que comience este festival Que continúe en los próximos años Hagamos esto, mientras que charlamos, me vas contando Parte de Oraluz, para aquellos que recién están dispusiendo este disco Van tocando algo ahí en tu... Yo le dije, como solo es sonido, claro, eso es lo que me habla siempre, necesito de André Enrique, mi compañero Porque sí está el sonido Sino que esto vendría a ser algo así para mezclar los discos Dime, escucha, ¿a quién le están sumando? Una bandeja Una bandeja Una bandeja Es lo mismo de las misiones, lo que usaban los unidos Claro Conseguen Conseguen Y ustedes tan solo cada vez que se presenta Es decir, toda esta música que escuchamos en el interno se sale de ese aparato De ese aparato De ese aparato, de los diferentes canales De lo que va poniendo siempre es Es diferente a todos los Conectores, tiene la diferencia a lo que se está mezclando en el mismo momento Por eso lo que es la marca de un DJ Que es una pista, o sea, el electrónico del mar que es único en ese mismo momento de estar acá es decir que el disco lo tendrán que editar cada vez que salen a hacer un show bueno, a ver, háganle un poquito de edad a luz que lo que van a estar presentando en Pre-Pop Fest que se va a llevar a cabo aquí en Buenos Aires el próximo domingo 17 de marzo a las 30 horas es en la hora de Tomás 1078 así que los invitamos, los esperamos todos ahí en el lugar se llama Gial Music Club a disfrutar con nosotros del show bueno, vamos a una cosa pensamos que quieran dar una salida de algo porque el disco ya lo conocemos desde el año pasado algún detalle me gustaría que hagan así como un mini concepto para nosotros y después me cierran con un tema vamos a él, si por supuesto no hay, con Poder tengo un emblemático de él con Poder con Poder sin Poder sin Poder sin Poder sin Poder ¿Cómo es poder? La tierra es poder La espirita es poder Que es poder Quiero más poder El agua es poder Lleveo es poder Poder para hacerlo lo que quiero ser Quiero más poder Fuego es poder Voluntar es poder Poder para hacerlo lo que quiero ser Quiero más poder, todo es poder Si uno es poder y el aire también Tengo su poder, amar es poder Poder para ser lo que quiero ser Se muevo Maldito Se muevo Se muevo Se muevo Maldito Ha Yo soy Quemosos Y también Y suerte Resistモn Un sol de pie Mi caña, mi destino, mi destino Oh, la luz, mi Oh, la luz, mi Oh, la luz Mis brazos Un sol de pie Un lovely Un sol de pie Un sol, mi luz Em contain Un solen Y el sol de tu espiritia Y el sol de que Y creyente, mi destino, mi destino ¡Ey! ¡Oh, Luz! No es, o un estilo o el otro y es como que para todas las personas que tienen un gusto en especial es como que cada partidista le puede gustar porque hace una fusión en el mismo con su propio estilo. ¿Suele consultarle, eh? No. ¿Opina? ¿Me gusta? ¿Qué apoya? Me gusta. Es otro palo de lo que él denominase, pero sí me gusta. Y yo, como cantante, siempre coacheo con él, ¿no? Todo este tipo de cosas. Claro. ¿Te comparte estás a mí? Claro. Esa experiencia de los 70, de lo que fue el reloj, la primera banda de los sinfónicos del país liderada por el Bordo Fresa, por supuesto que yo lo aprovecho y le pregunto tics para cantar, bueno, para sentir, para moverme en el escenario, esas cosas que se sienten desde adentro, que están buenísimas. Bueno, ahora Luz y seguramente van a regalar alguna sorpresa en esta presentación del Tripop Fest, que tenemos seis pares de entrada que van a poder retirar la gente en esta entrada de SM. Así que en los estudios arribamos 80, nosotros les dejamos en la puerta. Cualquier persona puede venir a retirar y disfrutar de ellos, como también de otras bandas que estarán presentes en este encuentro el próximo 17 de marzo. Bueno, en el tema también se emitieron como en la música, digamos, en el video clip que vamos a disfrutar ahora. Sí. Sí, ¿no? Exactamente, sí. No, no veo que se queden quietos. No, no, no. Estamos a full resonando con este disco que así nos gusta decir y bueno, ir vibrando con energía bien alta para... Para que salga todo bien, ¿no? Para que salga todo bien y para transmitir esa misma sensación a la hora de producir nuestro disco y nuestros shows, que la gente viva esa experiencia, ¿no? Bueno, te recopas en la medicina de los dos. Están ahí. Bueno, los comprometo que conduzcan un poquito. Y en esa cámara, la de mi compañero Tati Sofiol, preséntete este video eterno porque yo me preparo ahora para seguir con el programa. Dale. Los dejo ahí, preséntese. Y salgan. Y olviden el video. Somos Martín Lucero y DJ Ezequiel Fresa. Y le presentamos Ederne.